Cañón Fantasma Acaban de entrar a una cueva de horror indecible Van a la izquierda, a la derecha Y se encuentran de frente con... El Golem de Piedra Este será su fin Flojera ¿Qué van a hacer? Repito, ¿qué van a hacer? Ah, yo, yo invoco un escudo Usa mi espada brillante nivel 2 Lo acabaré con mi bazooka No puedes usar una bazooka Lo dice justo aquí en las reglas Y Piritutu Este es un juego para ñoños ¡Oye! Pejota, no seas grosera Ya eres bueno y Burbuja y yo nos divertimos ¡Nos hemos divertido por horas! ¿Cómo se gana en este juego tonto? Bueno, tienes que explorar el castillo Newsworld Y destruir el cristal del fantasma Pero no sin antes derrotar... Al poderoso Rey Blob Destruir al Rey Blob y el cristal es todo Derribaré dos nerds de un tiro ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Miren, es el castillo Newsworld Estamos dentro del cañón fantasma ¡Guau! Y la ropa es de los personajes Soy un caballero Tú un arquero Y Burbuja es un bárbaro ¡Tengo barba! ¡Guau! Es asombroso Pero ¿cómo volveremos? El profesor C Molestará si quedamos atrapadas en otra dimensión por mucho tiempo En este libro dice Que si ganamos el juego de verdad Nos transportará de vuelta a casa De otro modo quedaremos atrapados ¡Para siempre! ¿Para siempre? ¿Incluso mañana? ¡Descuida! Estaremos bien si seguimos las intrincadas y complicadas reglas que indica este libro ¿Me dejas ver eso? Si pruebas nuestros manjares, te llenarás de pesares Es interesante Oigan, derrotamos monstruos a diario ¿Qué podría salir mal? ¡Ay no! ¡Eso suena a... ¡Hóalagos! ¡Chicas! ¡Corran por su fuerza, inteligencia, sabiduría, destreza y carisma! ¿Qué? ¡Sus vidas! ¡Corran por sus vidas! Yo creo que solo quieren saludarnos ¡Hola! ¡Me equivoqué! ¡Burbuja! ¡Del moño no! ¡Del moño no! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡El maestro nos llama! ¡Bombón! ¡Burbuja! ¡Quédate aquí! ¡Bellota, espera! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Espera, Bellota! ¡Ay, me da! ¡Inhalador mágico! ¡Me da más condición! ¡Traté de advertírtelo! ¡El castillo Neuswald tiene un escudo mágico! ¡Bien es oficial! ¡Odio este lugar y por extensión a ti! ¡Descuida! ¡En el cañón fantasma soy el más grande aventurero de todos! ¡Soy un bardo! ¿Un qué? ¡Un antiguo guerrero que combate monstruos usando el poder de la música! ¡Contempla mi flauta mágica! ¡Cállate, Shapiro! ¿Cómo entraremos al castillo si hay un campo de fuerza tonto? ¡Ay, es fácil! ¡Buscamos el pasaje secreto! ¡Adivinaré! Para hallarlo debemos realizar misiones épicas llenas de desafíos con criaturas peligrosas en cada esquina ¡Y ni siquiera pasará nada bueno hasta la tercera película! ¡Eso nos tomará como mil años, sabelo todo! Ah, de hecho... Ah, está justo ya ¡Pasaje secreto! Bueno, ¿y dónde está ese tal Blob? Le daré su merecido Oye, no todo se resuelve con violencia Ah, tú tienes tus métodos y yo los míos ¡Como sea! ¿Dónde están mis hermanas? Iremos al Salón del Trono ¡Seguro están ahí! ¡Eyota, mira! ¡Ay no, ay no! ¡Conozco el acertijo! Debes elegir en cuál de los raros cálices místicos bebe su café el golem de piedra cada mañana Elige el incorrecto y te destruirá ¿En serio? ¿Podemos elegir cualquiera? ¡No! ¡No podemos elegir cualquiera! Parece que aún no bebe su café ¡Excelente, Jared! ¡Que no puedes hacer nada bien! ¡Puedo tocar mi flauta! ¡Eso es horrible!